Música ¿Qué fue? Estás morida No, ahorita ya me pasó el frío Bueno, estabas ahí tirada Sí, por eso ¿Sentías frío? Por eso es que me puse en el sol, porque sí sentí Ah, y eso vi yo que estabas en el sol y dije yo Estabiste enferma ahí en el sol Es que tenía un gran frío Y ahorita ya siento como que estoy sudando Ok, entonces prácticamente Lo que necesitabas es que te salieras a fiebre Este país me dio 3 veces también Más Y ya en sí me dio 2 veces O sea, vos ahorita estabas drogada Porque ya en que te levantabas Y mirabas para todos lados y ¡Bum! cayó otra vez Y es que allá por eso me vine de allá Porque sentía que me iba a caer también ¿De dónde? ¿Allá dónde estábamos? ¿Pero ya al 100? ¿De 1 al 100? De 1 al 100 creo que ya 65 65 65 ¿Ya es algo? Sí, ya para la noche creo que sí ¿Para la noche? No mamá, si esto ya comienza Para la noche Pues estás delirando todavía Vamos a ver Ajá, tia Yane ¿Qué está haciendo usted aquí? Está faltando la mosca al pan Está faltando la mosca al pan Ah Diana ¿Por el tia Yane? Hola Diana Mira, a ver Y si la ponen la charola aquella mejor No caben aquí La charola en la que servimos comida Yo pensé que no se podían quemar No, aquí no caben Estas creo yo que no es bueno quemarlas Porque estas son para las Estas no pueden quemar Estas son para aquellas cosas ¿Ya qué? Estas sí se pueden quemar No pasa nada Y las otras donde servimos Estas sí son para horno Donde servimos la comida ¿Qué es lo que caben de aquí? ¿Me servimos una? ¿Voy a traer una? Ajá, para ver Yo pensé que hicimos un huevo Un huevo con la huevo ahí Ajá Ah, es cierto Si caben la charola Sí, es que esas charoles son para uno Este, ajá ¿Qué tenemos aquí? Mire que estamos preparando pan con ajo Pan con ajo Nosotros lo hicimos Sí Pero yo hice Yo hice primero la... La crema esta del ajo Sí La puedo probar Sí Natural Nosotros lo hicimos Es ola y en octavilla ¿Qué hacías? Sí Ella nos queda igual que ajo Lleva ajo, ¿verdad? Claro Ajá Es el principal... Ingrediente Ingrediente Ok Pensé que no lo iba a sentir Es que muy poquito lo echamos Voy a probar uno, fíjese No, pero todavía le están... No Que ya lo voy a cocinar yo Y después va a sacarlo La llane me la va a sacar La llane La llane le gusta Hacer más favores a mí Es que hace tiempo Ajá Es bueno Sí Sí Sí, porque mire Tenemos como una hora Están ahí espantando Y todavía sí Necesitan otra mosquera Es el... Así Así Eso Ah, pero ahí se va a caer Por un poquito No recuerdo quién dijo Que había hecho esto con la hueá Por no Mira pues Y si la metes así Por un pelito Por un pelito El pan El pan Aquí arriba Aquí arriba Tíralo 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 Vamos a necesitar su opinión Allá sobre las mesas Ok, ahorita vamos Sí, pero estamos Un poquito En un ratito mamayita Está bien, está bien Vaya En punto fuera Que si lo va a meter así Lo mucho Sí Lo mucho Como un minuto y medio Para que ya estén Va Rico Probemos otro Probemos otro Pero, pero, pero No No le da mucho tiempo Don Pey No ve que me había olvidado No, es que así No, no era como le decían No, es que no Líneas O sea, no específicamente Líneas Sino puestas Pero individuales Ahorita voy Mira, mira Solo vamos a probar el pancito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, iba bonito Va a llegar al jambón A meter la mano A moverlo Solo aquí Llego Mírame ¿Por qué no metemos Toda la bandeja Y solo le damos Es que esta bandeja No quiero quemarla No quiero quemarla Ya tal vez más fría Se aguanta un poquito Esa tal vez Se aguanta Pero 30 segundos Así como está Iban para afuera Lo que no quiere Es que vayan a asociar Es que no se quema No, es que no se quema No, es que agarra una costra a veces Compañera A ver A la compañera 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 Ya me quemo Yo no estoy diciendo Yo no puedo Es que para lo que me voy a poner La jota de palada Ay, sí me quemo Uy, ya di un paleto Que ve que ya está Estar veniendo a uno Es que sí quema Vaya, ya Sáquela, sáquela, sáquela No, tranquilo No, no, relajese todavía No, mire Hasta él, bebé Ok, sáquela, sáquela Sáquela, sáquela Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es que no tienen quemarse Las bolillas A la compañera A la compañera Vaya compañero Primero usted Y después a la compañera A la compañera Vaya, ya la compañera Ah, Diana Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Abre la boquita Vamos a meter otra Mire, mire compañera No quiere la compañera Compañera, agarre la compañera Ustedes, compañera 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 Toda grande Toda grande Toda grande Avijocito Está rica, verdad Cuando cayó el COVID El señor se encerró Ahí le cayó en la cama Ah, no, hombre Pero Porque las compañeras No quieren probar Está bien rico Quesito Natural Hecho en casa Está bueno Fía sabor Es rico Un poquito más de sal No, hombre No está salado Salado No, está salado Igual a mí No está bueno No está bueno No está bueno No, este ¿Ahorita van 30? ¿Ahorita van 30? No, ahorita no Ahorita En total Todas hay 30 meses Si no se han usado No, es que yo no decía Si va Tanto media luna Así Si no el espacio Me da media luna Ok O sea ¿Ah? Cómo no Ahorita ya no ¿Cuántas mesas hay ahorita? 30 Hay 30 para usar Pero aquí pues Es que la vamos a poner Sillas al otro lado Sillas al otro lado Ok 30 por 6 120 ¿30 por 6? 180 180 Mucho ¿Entonces cómo así lo va a dejar? Al final Ah, no, 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 no Ya lo vamos a poner ¿Y ahorita hay cuántas mesas? ¿Cuántas sillas? No, pero así 4 no queda bien Tiene que ser 3 ¿Mesas hay 3? Mesa, vaya Si le dejamos 3 Son 90 sillas Que más o menos por ahí Andaría quizás 90, 80 personas Que van a venir ¿Tres sillas, no? Tres sillas, sí Cuatro no Queda muy así ¿Y cuántas sillas habían traído? Pues que yo veo Sí Sí Ok Ok Lo que tenemos que respetar Es el Allá Las luces para allá Ok Porque en media luna Ahorita está en media luna Pero Ajá, pero es que media luna Yo decía media luna al espacio Pero no que la formación Va a ser media luna Ajá Porque si fuéramos a tener algo allá En el centro Sí Pero no va a venir nadie a cantar No va a ver Ah, eso sí es cierto No va a haber nada Más que todo va a ser un convivio Entonces Si las dejamos así Es como que allá Vaya a haber alguien Hablando en el micrófono y todo Y no tenemos ese tipo de evento Si fuera así Si estuviera chulo Esto como para 15 años Más que todo Que bailan el baño Saben También podría Ah, no Pero así 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 Como desordenadas Así como usted Lo ves Eso Desordenadas Así Pero utilizando el espacio Ajá Que tenemos acá O sea Respetando el centro Y moviéndonos para la orilla Aleatoria Eso Aleatoria El espacio de las sillas Esa Donde están esas sillas La última Ay, yo ve que venía la nájera El último chavito Para atrás ¿Qué dijo el chel? ¿Qué dije? El pastel Para no mover el pastel Dice El pastel Iba a decir Ah El pastel El pastel Vos pastel Quieres ya Pero está bueno chel Yo digo que más bien Vaya los moviéndonos Pues sí Es más fácil Ok Ahí ustedes saben Cómo lo van a hacer ¿Qué? ¿Qué sería? Va por allá Porque supone que son individuales Aleatorias Aleatorias Y la otra Creo yo Pregúntele Pregúntele a él Cama Papi Ya casi Papi ¿Cuánto tiempo? 10 minutos Va 10 minutos Ya 10 minutos Ya va reduciendo Ya va reduciendo Desde hoy dijo 45 a 40 minutos Está bueno papi Sí, ojalá Que no nos vaya a caer Una Ah Y eso cuesta Yo como no sé Nada de esto No sé cómo se hace Solo falta Que ojalá Que cuando esté El baile papi No nos vaya a crear Una lamparota De esa encima Y nosotros bailando Eso le va a caer ¿Eso de ahí? No El espejo le va a caer Bueno Ah es que esas compitas Las ha amarrado Sugar Ay Sugar Ojalá No lo vea Ah bueno Es que las pistas Porque esas giran Demasiado Y no se van a manejar Entre ellas Bueno Va a tener que estar girando Todavía Ajá Bueno Ojalá Ojalá Ya puedes ver Ahí a comer Ahora Voy a ver Voy a ver Voy a ver Ok Vamos a ver Cómo estamos aquí El DJ DJ que vino tarde Hola ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué tal? Bien Bien ¿Y vos cómo estás? Pues aquí Mira Cansado Pero ¿Por qué cansado? Te veo así como de pelado De goma No sé No De pelado De goma No conozco eso Yo no tomo Seguramente Bueno Vamos a ver aquí Ajá Chicas ¿Cómo vamos aquí? ¿Todo bien? ¿Todo 20? Sí No yo no Hay que hacer eso No aquí Don Donnie me dice Hacer el número 19 Con Con Yo Ajá No pero está bien No pero está bien Está bien Sí pero está bueno Venga los globos de la llena Cama El 19 Es que era para que quedara Tenía que ser más grande Pero está bien De aquí en la cámara Se mira como 1 y 9 Ajá Aquí se ve bien Pero viéndolo a mis ojos Se ve como Se mira como que es un chorizo Si lo hubiera hecho más alto Y sí pero Ponga mis lentes Pero se ve bien Era el doble de tamaño De altura No pero se ve bien De aquí parándose recto Es que lo está pegando A puro ganchito Del pulito A puro ganchito Es que como es la cortina La cortina Si molesta la Mayeli Ah Pues que le dijo Que le dijo Es que va a creer Que ya venían Para arriba Ajá Pero me lo encuentro En el siguiente video Vaya